¡Ahí la pizza! ¡Ahí la pizza de dulce, de sal, carne para servirse, para llevar al estómago! ¿Por qué el señor? ¿Dónde queda? ¡Aquí me voy, Luciana! ¡Mira, por favor! Aquí tiene la pizza. No, joven, lo que yo quiero... Ah, ya, claro que sí, sígame por acá. Ya la entendí. Lasaña, entonces. No, joven, lo que yo quiero... No, joven, lo que yo quiero... Ya, vengan todos para acá. Ya le entendí lo que usted desea. Hamburguesa tradicional con 150 gramos de carne y papas fritas. No. Ya, 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 ya. Momento, vengan. Ya, 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 ya le entendí. ¡Plato! Gracias. No, joven, lo que yo quiero saber es dónde es el terminal terrestre. Ah, pero por ahí hubiera empezado. De que de aquí a cinco cuadritas nada más. Gracias, joven. ¿Qué le pasa, joven? ¿Por qué llora? Ni lloro todavía, pero en realidad es porque no he vendido nada. Ya, joven, solo por usted voy a romper la dieta. Deme todo lo que tiene, incluido el pollo. ¿Qué pollo será? Listo, señorita. Servirá. Buen provecho. Ya, joven, pero falta el pollo. Pero ¿a qué es el pollo, joven? No, joven, su pollo. Se me hizo.